Hola chicos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero se encuentren muy bien, gracias damos adiós nuestra tercera semana en la cual vamos a desarrollar esta clase de arte. Como bien saben, mi nombre es Yomar y vamos a tener en esta tercera semana el tercer reto, ¿de acuerdo? Entonces, este tercer reto vamos a continuar en la misma temática que hemos venido trabajando desde la semana pasada, que tiene que ver con las figuras geométricas. Recuerden el vídeo, los que no han visto el vídeo pasado, les animo a que puedan verlo y puedan contextualizarse acerca del tema de las figuras geométricas, de qué tratan, de cuáles son las diferencias de la una y la otra, entonces les animo, ¿de acuerdo? Pero en esta oportunidad con el círculo y vamos a trabajar con el cuadrado. Así que ya saben, observen lo que consiste este reto número 2. A continuación yo les voy a mostrar dos ejemplos partiendo de la figura geométrica del círculo o del cuadrado. Entonces, partiendo de la figura geométrica del círculo, si se dan cuenta, yo genero una secuencia del círculo y finalizo con una caricatura. Asimismo, con la figura geométrica del cuadrado, que comienzo con el cuadrado, pero termino con una famosa caricatura amarilla, la cual ustedes ya conocen. Entonces, la idea es que ustedes puedan seleccionar el 1 o el 2, el 1 que corresponde al círculo o el 2 que corresponde al cuadrado. Ese es el reto número 3 de esta semana. Y espero sus retos número 3. Dios les bendiga, nos vemos.